Hola amigos, Casa del Nevado nuevamente haciendo una entrega. Como les comenté en un video anterior, este es un proyecto de cuatro casas. Una de 70 que podemos ver al lado izquierdo, esta principal que es una casa de 150 metros cuadrados, una casa de 40 y un gimnasio. Como les había mencionado también, este proyecto integral consideraba un empalme eléctrico de 200 metros, una mejora del camino de acceso, lo que se puede ver como gravilla. También un sistema de bombeo, pozo. Y bueno, lo que les voy a mostrar ahora es esta entrega de la casa de 150 metros cuadrados, full llave en mano. Esta casa cuenta con tejas asfálticas. Cerámica es lo que es living, comedor y los ports de acceso. Instalación eléctrica individual por cada casa. Bueno, y acá tenemos el acceso, un port de acceso con cerámica. El acceso a esta hermosa casa, lo que ven es un citófono que conecta con el portón exterior. Y lo que vamos a mostrar a continuación es la nave principal, lo que es la zona de comedor y living. Con viga a la vista. Dos mamparas principales. El piso está con cerámica. En esta zona, que ustedes ven en el muro, va a ir una estufa bosca. Y si miramos en el otro sentido, tenemos otras dos mamparas y esta sería el área del comedor. Volviendo a la zona de acceso, hacia el lado derecho de la casa, tenemos un dormitorio principal. Bastante amplio. Este dormitorio cuenta con un working closet. Esa sería esta pieza. Y con un baño, que sería este de acá. Con cerámica en el piso, cerámica en el muro, shower doors, WC, lavamanos y la grifería, que es agua caliente y agua fría. Este dormitorio también cuenta con una mampara hacia el exterior. Ahora recordamos que la full llave en mano lleva electricidad en toda la casa, todo lo que es enchufes, alumbrado y panel de control. Acá les voy a mostrar la área de la cocina. Es una amplia cocina. Con un lavaplato. Una puerta hacia el exterior. Y esta pequeña habitación que se ve acá, vendría siendo el área de lavandería. Con su respectivo desagüe. Por acá seguimos mostrando. Acá tenemos un pasillo que conecta lo que es Lía Incomedor con otros dos dormitorios. Un baño de visitas, que sería este que está a mi costado. También full, con cerámica en los muros, shower door. WC y lavamanos. Hacia a mi izquierda, tenemos un dormitorio de visitas. También con mampara. En este caso, el cliente ya está trayendo algunos de sus enseres. Para comenzar pronto a vivir acá. Los dormitorios principalmente están con pisos flotantes. Igual que este, también es otro dormitorio principal. También con mampara. Y con su respectivo baño y working closet. Igual que los otros dos baños. Este también tiene cerámica en el piso. WC. Lava manos. Cerámica en los muros. Shower door. Y acá, a mi costado, el working closet, que también tiene algunos ya enseres del propietario. Esta casa es 150 metros cuadrados. Cuenta con tres dormitorios y tres baños. Como muchos clientes nos han preguntado, los diseños los hacemos a gusto del cliente. Por lo tanto, cada cliente personaliza su construcción. Por acá podemos ver las zonas de las fosas sépticas. En este momento está un poco anegada la zona por la intensa lluvia que hemos tenido en este par de días. Sí, seguimos caminando hacia tres. Vamos a ver la construcción por la espalda. Lo que es la cafetería cuenta con agua caliente y agua fría. La instalación del calefón. Las canales de agua lluvia también están incorporadas. Un radio de cemento de 30 centímetros de espesor. Bueno, cuando nosotros llegamos acá, este era un terreno totalmente natural. En el sentido de que no tenía propiedades ni construcciones. Acá podemos ver la zona de la cocina, que es la que da al exterior. Y los sistemas de fosas. También con otro calefón incorporado para que sea más eficiente el consumo de gas. Y en el fondo lo que vemos es el sistema de bombeo con sus pozos y el sistema de filtrar. Ya, ante cualquier consulta, bueno, todos nuestros canales de comunicación van a estar en la descripción del video. También nos puede visitar en www.casaselnevado.cl Y también nos puede contactar a través del correo ventas casaselnevado arroba gmail.com Para aclarar algunas consultas que nos han hecho algunos clientes, nosotros pertenecemos a la comuna de Longaví, la provincia de Linares, séptima región. Entonces, en Chile, porque incluso han llegado consultas del extranjero. Gracias.